Música Hoy tengo que hablarte, decir todo lo que siento de verdad Soltar esta impotencia que llevo dentro Que no me deja ni hablar Sé que no es fácil mi amor Pero tenemos que hablar entre los dos Y ver lo que está pasando En nuestra relación de hace dos años Porque tengo que decirte que pronto al oído Porque tengo que robarte besos con un fugitido Porque tengo que medir palabras cuando estoy contigo Es necesario amor Este castigo Porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido Porque tengo que dejar mis manos desnudas al viento Empecé a intentar abrazarte en los días de frío Sentir alguna vez que tú eres mía Música Sé que no es fácil mi amor Pero tenemos que hablar entre los dos Y ver lo que está pasando En nuestra relación de hace dos años Porque tengo que decirte que pronto al oído Porque tengo que decirte que pronto al oído Porque tengo que robarte besos con un fugitido Porque tengo que medir palabras cuando estoy contigo Es necesario amor Este castigo Porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido Porque tengo que dejar mis manos desnudas al viento Porque tengo que dejar mis manos desnudas al viento Empecé a intentar abrazarte en los días de frío Sentir alguna vez que tú eres mía Música 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 Música